Blanc, white, it means peace Hoy me levanté con ganas de vestir de blanco Tengo par de panas con VM que son blancos La vecina dice que brego con blanco Vivo en el barrio y me conocen en el banco Hoy me levanté con ganas de vestir de blanco Tengo par de panas con VM que son blancos Mi vecina dice que brego con blanco Vivo en el barrio y me conocen en el banco Yo me desconecté y el sistema me desconecté Pero volví y me conecté por una connet Tuve que comer, tuve que josearlo Cuarto guardar pa' poder flipearlo Del capital no pude entender Me desacaté y volví pa' atrás Si tú no tienes eso en mi blog que tú no gustas Tenemos el sonido que a tu beba pone puta Siguete cabeceando esta vaina si te gusta Me voy a comprar un 5CVS porque es el que a ti te gusta Ella es pila de gente que me mira mal Se le nota en la cara al verme pasar En el blog que comentan no estamos buscando Negos vivió en el aire, en mi casa no paró Hoy me levanté con ganas de vestir de blanco Tengo par de panas con VM que son blancos La vecina dice que brego con blanco Vivo en el barrio y me conocen en el banco Hoy me levanté con ganas de vestir de blanco Tengo par de panas con VM que son blancos Mi vecina dice que brego con blancos Vivo en el barrio y me conocen en el banco Me dio pa' vestirme de blanco Ya vendí un gramo de blanco Vendo todo lo que me deje cuarto Pa' juntar michelito pa'l banco Como los blancos, exacto De la envidia te va de un impacto Con el diablo el dinero hice un pacto Ten cuidado tu cabeza con las hucas de parto Vivivo en el bron, el bilen duele a hierba Con los cupones, te lleno la nevera De vera, no bullshit I be popping y erks, I be on my bullshit Como quiera la pista la rompo Como quiera que el culo te rompa Rapiendo tú me quedas corto Si veniste a capear no venga corto El tío anda con la corta Mi manata que yo soy mi escorta O más negras anda con la torta El objetivo, el dinero es que importa Con lo que tengo yo no me conformo Yo soy pobre, vengo de un hoyo Con una musa que degolla es rapero Abuse de ese culo, también le di el pelo Muchos billetes, eso es lo que quiero Tu opinión no hace falta, no la quiero Pero si hay feria, dinero no pongo pero Ponte moca, ando con jolopero Si tú no tienes eso en mi blog Que tú no butas Tenemos el sonido que a tu jeba pone puta Siguete cabeceando esta vaina si te gusta Me voy a comprar un 5C because es el que a ti te gusta Hoy me levanté con ganas de vestir de blanco Tengo par de panas con BM que son blancos La vecina dice que brego con blanco Vivo en el barrio y me conocen en el banco Hoy me levanté con ganas de vestir de blanco Tengo par de panas con BM que son blancos Mi vecina dice que brego con blanco Vivo en el barrio y me conocen en el banco Oye Miki Este es el circo del dinero, you already know Penn City Inc Su boy Audaz, el tal Miki ¿Y quién más? El tal Miki Yo soy fuck Lo transformé Lo más pesado Miki Suoy mamá Lo más pesado 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 Lo más pesado